La vida es una película, un film de acción sin guión, y si hay un guión, ya sabemos, en cualquier momento se acaba el guión, las escenas van pasando, una tras otra, rodando, sin director y sin mando, a veces corriendo, a veces andando, la vida es corta, muy corta, y por muy larga que sea, en una tarde o una noche, puede acabar su derroche. La vida es una novela, una novela sin tema, una historia más de mucha, un corto con muchas luchas. La vida es un sueño inmenso, de belleza a pesadilla, y cuando menos lo espera, el que fue a Sevilla, perdió su silla. ¡Suscríbete al canal! La vida es una novela, muy corta, muy corta, y por muy larga que sea, en una tarde o una noche, puede acabar su derroche. La vida es una novela sin tema, una historia más de mucha, un corto con muchas luchas, la vida es un sueño inmenso, de belleza a pesadilla, y cuando menos lo espera, el que fue a Sevilla, el que fue a Sevilla, perdió su silla. La vida es una novela sin tema, la vida es una novela sin tema, la vida es corta, muy corta, y por muy larga que sea, en una tarde o una noche, puede acabar su derroche. El que fue a Sevilla, perdió su silla